Pues amigas estamos resumiendo nuestros videos, ojalá les agraden los videos que estamos renovando para ustedes, para que estamos actualizándolos, ojalá les agrade. Bienvenidos a la de Fibra de Vídeo FR, comenzamos este video de ojalá les agrade. Aprovecho para decirles amigas y amigos que si no se han suscrito al canal de Fibra de Vídeo FR que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones cuando hagamos un video nosotros y lo sumamos así. ¿Por qué hay amigas y amigos que creen que queremos llevarles un video a ustedes para hacer un adorno para su calandria, para su carro, su camioneta, su urban o cualquier medio de transporte amigas y amigos que ustedes tengan? Hasta una carreta por decirlo acá chida, es la verdad no francamente. Hoy queremos llevarles ese tutorial de la manera más fácil y sencilla. Ustedes ya se dan cuenta, vamos a hacer un murciélago de adorno exactamente aprovechando, lógico, lo que vamos a necesitar amigas y amigos es primero un metro. Esto que ven aquí ustedes es una caja de pizzas, que es la verdad, vamos a necesitar una de esas, van a necesitar lápiz o pluma. Y lógico, unas tres barras de plastilina de las que tú quieras, pueden ser de barra o pueden ser de las que van individualmente, esta es del murciélago, esta es la que vamos a hacer. Es lo que vamos a necesitar amigas y amigos, ¿sale? Entonces como les digo, ya sea que la plantilla que hagamos nosotros amigas y amigos, en este caso puede ser de Superman, de la figura que tú quieras hacer, la plantilla, hacemos la plantilla. O en este caso, el dibujo, ya tenemos el dibujo bien, ojalá y se alcance a observar muy bien. Entonces ya no tenemos el dibujo, ¿no? En este caso, amigas y amigos, la pieza va a ser de doble vista, ¿sí? Va a ser de doble vista, una pieza por acá, otra por acá. Aparte, aparte lógico que yo voy a usar un molde que ya tengo previamente lógico, hecho para unas piezas que yo he fabricado. Entonces mi intención es sacar la pata esa, que es esa pieza, ¿sí o no? Que las vamos a observar. Entonces mi intención es hacer esto, más o menos, vamos a usar la pata esa y la vamos a poner aquí así, más o menos. Vamos, le voy a aplicar mantequilla aquí a toda esa parte, ¿oyeron? Como esta mantequilla se hace con una brocha, o con cualquier cosa, con cualquier trapo, ¿sale? Después de echarle la mantequilla, le voy a poner la plastilla aquí a todo alrededor, alrededor de la pieza, ¿sale? Hay así, hasta que lógico, me agarre toda la forma. Vamos a embarrar la mantequilla, amigos y amigos, hay así sobre la pieza, sobre la parte donde vamos a usar la fibra y la resina. Vamos a dejar que seque unos 3, 5 minutos y lógico, vamos a aplicarle nuestra canija resina y nuestra fibra y a ver qué tal lo sale, ¿no? Pues joven, amigas y amigos, ahí la llevamos, nos vamos a usar todo aquello cacho para terminarla. Lógico, ustedes lo hacen así que, si ya le ganas, si ya saben que con fibra de vidrio y su resina, o sea, le echamos la pieza, ¿no? La aplicamos y ahí la llevamos, ¿sí o no? Ahí está, para que lo vean chido, ¿eh? Amigas y ya tenemos nuestra resina, vamos a preparar un poco de resina, está chichida, despacio para acá. De hecho, amigas y amigos, les comento que más les voy a echar una capa, vamos a hacer una capa a todo alrededor aquí, yo sé que no va a ser fácil, pero de todas maneras, echamos un poco de catalizador normal, tenemos que no nos vaya a ganar, no le miramos lo más rápido posible para que, no le miramos acá de chido, hay que mirar, amigas y amigos, como les digo, que siempre queda nuestra pieza, viene el catalizador con la resina, para que, acá es de chido, vaya así. Y, ok, en este caso también lo voy a aplicar al molde, nada más directamente a la fibra, la voy a preparar a su lugar, amigas y amigos, ojalá que todo se vea muy bien. Comenzamos con este cacho acá, así, lo pongo y lo mojo, dándole la forma a la pieza que estamos marcando, al final de cuentas, recuerden, amigas y amigos, que este va a ser nuestro modelo para fabricar nuestras demás piezas, ¿sale? Así es fácil y sencillo, esta casa a este lado, la voy a estar aplicando así, amigas y amigos, una, como les dije, una sola capa, la manera que quede bien chida, lógico que hay que cortar la fibra a la manera de lo que necesita tu, tu figura o tu molde, la pieza que tú estés haciendo, que no te de miedo, amigas y amigos, porque en realidad, la fibra de vidrio, la verdad, no pica, simplemente, si no tenemos miedo, lógico, nos pica, ¿no? Entonces, voy a hacer yo esa parte de acá arriba, y después voy a hacer una parte plana, acá abajo, y voy a integrar, lógico, voy a integrar la pieza que estoy haciendo ahorita, la voy a poner allí donde, arriba de la otra, ¿vale? Entonces, cuando puedas tu fibra que te quede a la altura de tu plastilina, es lo que vamos a hacer amigos y amigas, ¿vale? Pues acabo de hacer toda esa pieza, la voy a dejar que seque, le quitaré la plastilina, y posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voltearla, y marcarle dónde va a caer, en este caso, la parte contraria, que es, diríamos, el lado de enfrente, ¿no? Así, el lado de enfrente, aunque parece que hablábamos de un helado, muy bien, pues así, entonces, vamos a ir haciendo nuestra pieza. Yo la termino, amigos y amigos. Y toda la termino, y otra, les seguimos con el video. Gracias por acompañarnos en este nuevo video. Pues amigos y amigos, ¿ahí se haya terminado? ¿Qué les parece? Bueno, ya está terminada la primera parte, de arriba hay que entenderla, no te va a faltar, este, apuesta que sé que la vamos a zafar un poco, y la vamos a demandar, voltearla hacia abajo, para que se una con la otra pieza que vamos a hacer, porque lógico, vamos a tener que dar un, este, un terminado, ese es el principio de este trabajo. Bueno, amigos, ya se secó nuestra pieza, bien, tengo que decirles, amigos y amigos, que hay un detalle, que cuando hagan ustedes sus piezas, en este caso, con cera, en un cartón, hay que checar que el material no seca al 100%, al 80%, ya cuando ya está medio duro, ya lo podemos despegar, ¿sale? Entonces, vamos a ver, lógico que, hay que, con una cuchilla, o con un desarmador, hay que forzar despacio, para que, pueda salir de nuestra pieza ahí, hay despacio, manera de que nuestra pieza vaya a estar flojando, sin forzarse, como es más de una sola capa, entonces corre el riesgo de que se vaya, se nos vaya a doblar, ¿no? Bueno, entonces, salganlo con calma, sin prisas, y, este, y para que la pieza salga, bien, bien entera, ¿no? Entonces, la voy a aflojar yo con, en este caso, estoy usando una cuchilla, estoy esforzado acá, bastido despacio, para que vaya, digamos, como, dice por ahí, aflojando despacio, no se vaya a doblar, y, salga la pieza, ¿sale? Vamos a ir, ahí, todo está tierna la pieza, para que no, quede chida, entonces, vamos a observar, este, estamos usando la cuchilla, para que salga despacio la pieza, ahí está, ¿eh? Ya salió, ya salió nuestra plantilla, y como que estamos observando, así que, lógico, en el borde, no, este, no se pegó para nada, ¿vale? Ahí está, digamos que sí nos sirvió, en este caso, nuestra mantequilla, ¿sí? Como les dije, la mantequilla sirve para eso, y para los bolillos, para que los hagan doraditos, con, ahí, calentitos, y un poquito de, digamos, de canela, o café o lechita, y con azúcar, ¡uh! ¡Órale! Ahí está, la otra cosa, amigas y amigos, es, hoy, voy a voltearla así, la voy a voltear así, lógico, primero voy a cortarle, toda la barba, le corto toda la barba, de manera que quede pareja la pieza, ¿sí? a manera que quede lo mejor posible, y lógico, lo que voy a hacer, le voy a echar aquí un poco más de cera, lógico, lo voy a hacer un poco más grande, aplico la fibra, y, aquí en esa pieza voy a hacer este, voy a hacer pasta, pasta con blanco de España, y resina, y su catalizador, y la voy a echar, la voy a aplicar en una bolsa, a manera como si fuera crema pastelera, a todo este, a todo alrededor aquí, amigas y amigos, y la volteo, la voltearía así la dejo caer, para que se durezca, y después ya la sacaré, para seguir terminando, ¿vale? ok, bueno amigos, ya está esta nuestra pasta, ya se quedaron nuestras dos piezas, ahora lógico, como ya está aquí, esta la parte de abajo, ahora ya está, echar aquí mi pasta en la, en la bolsa, vamos a hacerle un hoyito aquí, para que se pueda, vaciar la pasta, tiene que ser un hoyo chico amigos, no te agradote, para que no se vaya, vaya a quedar todo gacho, ¿vale? vamos a hacer observar, a ver si acaso observar, cómo la vamos aplicando, toda la orilla esa, aquí en la orilla, y en la orilla, bien chido, la manera de que, que ve, a cuando la volteemos, nosotros ya este, ya amarra, ¿no? quiero decir amigas y amigas, que toman esta pieza, vamos a, a empastarle, vamos a dar una terminación, todavía hay mucho que hacerle, la verdad, entonces, en eso pues, van a quedar hoyos, no importa, al final de cuentas, la vamos a echar pasta, por los dos lados, y van a tomar, varias terminaciones, a nuestra pieza, ¿vale? yo voy a echarle, este suficiente, para que, cuando caiga, amarre bien chido, ¿vale? tenemos que se esté observando, y que se esté entendiendo, así lo de este ganijo, trabajo, ahí estamos aplicándole la pasa, a la forma de que, de la pieza lógico, nosotros vamos a hacer, un poquito más de pasa, la que nos sobró, es así lo que vamos a hacer, amigos, ahí está, manera de que quede, bien chido, nuestro trabajo, ¿no? otra, lo único que quede, es golpearla, que caiga ahí, en su lugar, y lógico, después de, después de una media, una media hora, debe de secar, la sacamos al sol, y va a secar, ¿no? una, dos, y tres, creo que estaba al revés, al revés, así que, una, dos, y tres, la acomodamos ahí, la acomodamos más o menos, ahí donde va, nuestra figura, allí está, casi, recuerda, amigas y amigos, que debemos que guiar, sobre nuestra, nuestra figura, que está acá abajo, ¿vale? ya después de verla, pues, después de eso, hay que darle un copito, acá, leves, para que baje la pasa, que subimos acá arriba, y eso sería todo, vamos a dejarla que, que endurezca, pues entonces, ya se le pusimos este, la pasta, vamos a dejar que seque, lógico, la podemos sacar al sol, y seca, en media hora, ya la podemos despegar, lógico, recuerden que hoy estamos, terminé la, la pata, aquí está, nada más vamos a dejar que, que endurezca, para sacarla, ¿vale? ahí está ya lista, vamos a dejarla que endurezca, yo la voy a dejar, con hija del, del 80, de esmeril, y después la voy a dejar, tal vez con una, con la lija de agua, tal vez, aprovecho para decirles, amigos y amigos, que ustedes pueden, en este caso, este, hacer su pieza, su escudo de batman, vamos a llamar así, su escudo de batman, o su escudo de que ustedes quieran, de cualquier, este, personaje que ustedes quieran, voy a echarle la pasta, también para sanarlo, con pasta de automotiva, esa pasta automotiva, a la vez de lógico, en las casas de pintura, ¿sí o no? bueno, vamos a seguir, el trabajo con la chamba, pues, ¿qué les parece amigos y amigas? de hecho, ya quedó nuestro, emblema del batman, o nuestro escudo de batman, como lo queramos llamar, aquí se luce muy chido, en la playera negra, ¿sí o no? entonces, hicimos también su basecita, es la verdad, entonces, como yo les decía, amigas y amigos, quería yo, ponérselo aquí, quiero que sepan amigas y amigos, que ya la dejamos con, un poco de lija, ¿sí? pero la verdad, la verdad, vamos a pintar, con spray negro, ¿qué tal? ¿qué les parece amigas y amigos, ya quedó, si yo no lo hice chido, digamos, que es lo más único que faltaría, si usted lo hiciera, recuerda amigas y amigos, que ustedes pueden hacer, sus figuras y sus piezas, de los superhéroes, de tamaño, y la medida que ustedes quieran, ¿sí o no? en este caso, ya como tiene aquí, es lógico, la parte, la traza, acá chida, lo pueden hacer en un hoyo, si ustedes quieran, hasta aquí llega, ya del próximo video lógico, yo ya estaré, adaptándole esa pieza acá, a manera de que a ver como me queda, como lo pienso, de que es mejor, y lógico, estaré sacando, mi molde, y lógico, terminando ahora, y eso se los mostraré yo, a través de otro video, que viene, haciendo un nuevo, un nuevo video para ustedes, entonces, este no me importa, amigas y amigos, ojalá les haya gustado, de agrado, este tutorial, por lo mientras, recuerden que estamos, en de fibra de vidrio, de PR, no les digo, adiós, simplemente les digo, hasta el próximo video, amigas y amigos, bye, chido eh, chido chido, chido, adiós, pues ya amigas y amigos, espero que les haya agradado, este video, ojalá este, encima de muchos, nuestros tutoriales, que en general de cuentas, tratamos de mostrarles, lo poco que sabemos, nadie es, digamos, perfecto, y ojalá, nos, nos, te caen un like, y nos vemos, hasta el próximo video, en el fibra de vidrio, fr, adiós, amigos y amigos, gracias,